Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes 19 de marzo. La iglesia celebra hoy solemnemente a el gran patriarca de la Iglesia Universal, San José. Y más ahora, en este año, dedicado todo él a honrar su memoria. Como sabemos, no era el padre natural de Jesús, quien fue engendrado en el vientre virginal de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, y es hijo de Dios. Pero José lo adoptó amorosamente, y Jesús se sometió a él como un buen hijo ante su padre. San José es el santo custodio de la Sagrada Familia. El Papa Pío no nos lo nombró en 1847, patrono de la Iglesia Universal. En este día especial, el evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Mateo, capítulo 1 al 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo viene al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El evangelio de San Mateo nos presenta al patriarca San José como un hombre justo. No olvidemos que en el lenguaje de la Biblia, el concepto de justicia es mucho más amplio de lo que habitualmente nosotros entendemos por justicia. Es equivalente al término santidad. El profundo respeto demostrado hacia la vida y dignidad de su esposa María revelan la sensibilidad humana y espiritual de este santo. Su modestia y humildad, en el lugar de disminuir su grandeza, son un elogio de la misma. Mateo exalta la figura de José bajo dos perspectivas. La de pertenecer a la genealogía de Jesús, el Mesías prometido, que desciende de la estirpe de David, pero también lo describe con un término de profunda significación bíblica, cuando lo llama hombre justo, que en el contexto bíblico judío equivale a decir que es un santo. Tanto la justicia como la santidad y la sabiduría espiritual remiten a la fe y a la obediencia para hacer la voluntad de Dios. José cumplió su tarea desde la sencillez de su vida diaria. Lo que Dios nos pide no es siempre un papel de primera línea. José, sin cosas espectaculares, supo ser fiel. No produció palabras solemne ni hizo milagros, pero desde su vida y su trabajo de cada día, fue diciendo fíat. Fíat a Dios, sí, hágase. Tampoco a nosotros la renovación pascual nos pide actitudes solemne, sino la profundidad de las cosas sencillas y vitales. Muchas veces en nuestra vida, como en la de Abraham o la de José, se entrecursan momentos de dificultad y duda. Junto a días de paz y alegría, hay otros de angustia y dolor. José fue generoso en su respuesta. Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. En un llamado de amor y conversión del casto amante corazón de San José, un 23 de marzo del 2016, nos dice. Cuando yo me sumergí en Jesús y en María, me uní totalmente a ellos y de ellos dependía. Ser niños para el reino de Dios consiste en aceptar en todo momento la buena nueva del Evangelio. Vivirla y obedecerla desde el amor, porque cuando se hacen como niños, su única preocupación será que si todas sus acciones han sido agradables para Dios. El niño se preocupa en agradarle a sus padres y por eso les obedece, porque les ama. Ser niños para el Señor consiste en no ofenderle, en hacer lo que a él le agrada, en aceptar su voluntad, aunque no comprendan, pero se dejan tomar por su mano y los guiará a fuentes tranquilas y a prados calmos, donde encontrarán la paz, el perdón. Y al mismo tiempo también encontrarán un desapego de las cosas del mundo, porque lo único importante será agradar a Dios Padre. Gracias por aceptar mi llamado. Les amo y les bendigo. Amén. Amén que el Señor les siga colmando de bendiciones y que sigan pasando un feliz día.